Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y el Ejército Nacional en Arauca aseguró que solo fueron hurtadas 400 reces de la finca la bonanza de propiedad de Sirenia Saray. Las autoridades han recuperado 100 cabezas de ganado. El comandante de la decimotada brigada del Ejército Nacional en Arauca confirmó que en la finca la bonanza de propiedad de la ganadera Sirenia Saray de Ataya solo hurtaron 400 reces. Bueno, inicialmente se estaba, tenía una mala información porque se hablaban de 600, 800, se alcanzó a hablar hasta 2.000 reces. Nosotros podemos dar veracidad hasta el momento de 400 cabezas de ganado que fueron las que se perdieron. Esas cabezas de ganado fueron robadas el día sábado entre 12 y 1 de la mañana. A nosotros nos avisan el día domingo a las 12 y 30 del día. Entendrán que ha pasado un tiempo demasiado largo, sin embargo disponemos de todas las tropas, helicópteros, todos los medios que tenemos para garantizar, recuperar ese ganado. Allá en el punto, en el sitio, se encuentra el comandante del batallón José María Mantilla, al frente de las operaciones. Tenemos unidades del GAULA, pelotones montados, verificando esa información. Según el alto oficial, hasta el momento se han recuperado 100 reces de las 400 hurtadas. Hasta el momento hemos recuperado 100 cabezas de ganado, de las 400 que inicialmente estaban robadas. Eso se logra a través de los registros y las verificaciones al costado del río Arauca. Aún estamos en el conteo, pero se habla de más o menos 300 cabezas, verificándolas en la tarde de hoy, que podemos dar una cifra exacta. El hurto de ganado se presentó en la finca La Bonanza, del municipio de Arauca, frontera con Venezuela. Finca La Bonanza, cerca a Caracol, estamos a 2.600 metros de la frontera. Es un sitio realmente cerca a la frontera, cerca al vecino país. Ustedes entenderán que el río en este momento se encuentra con muy poca afluencia, está debajo de la rodilla. Entonces, para cualquier grupo organizado al margen de la ley, es fácil adelantar ese tipo de actividades o cualquier organización que pueda hacerlo, porque lógicamente pueden pagar la frontera sin ningún inconveniente. Mientras que el ejército se sostiene en 400 reces, sus propietarios aseguran que son más de 600 cabezas de ganado hurtada.